Este cuarto está muy oscuro, miren. Esto sin cuidado, naturalmente pues. Escuché como una puerta así que se va cerrando. ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta este tipo de contenido? Entonces, ¿qué esperas para darle me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que así nunca te pierdas de nuestros videos? Recuerda que es totalmente gratis y te dará mucha suerte si te suscribes en este momento. Bueno amigos, seguimos acá en el Parque Metropolitano de Quito, que es actualmente, por no decir, el más grande. Hay dos parques muy grandes acá en Quito. Uno que queda en el sur, que también se llama Metropolitano. Y este de acá del norte, es que nos hemos encontrado con una, podría ser una pequeña hacienda y que está al total abandono, antes de la pandemia, así que estaban cuidándola y todo. Se llama Casa Hacienda Milaflores. Así que vamos a descubrir, amigos, qué encontramos. Miren, esto es el ingreso. Y bueno, por allá me dice Ricardo que queda una comuna, comuna Milaflores, ¿no? Sí. Es una especie de, una comunidad de personas que tienen dinero. Miren este gran árbol, que está aquí, amigos. ¿Cuántos años? Ay, ay, ay. Es grande este árbol, ¿eh? Es muy ancho. Miren. Ya ha sucumbido. ¿Hace cuánto tiempo también estará así? La verdad no lo sabemos. Pero ya grandes árboles en este bosque no hay. Tal vez ese sí fue uno de los antiguos de este bosque. Miren la anchura de este de acá. Verán, voy a abrazar este árbol. Para que te hagan idea, ¿cuán ancho es? ¿No? Es ancho. No es alto, pero es ancho. Eso importa. Así que esa es la hacienda, amigos. O la pequeña. Sí, no, es como una pequeña haciendita. Antes la cuidaban, pero. Pero ya la dejaron así como que al abandono durante la pandemia. Así que vamos a ir a explorar este lugar. Miren. Tienes para dentro bien bonito así con una sillita de rueda también. Y si entras por ahí, pues normal. Miren. Me imagino que aquí vienen personas y se quedan, ¿no? Miren, hay vidrios rotos por este lado. La verdad, como un poquito de miedo vienen aquí, gente. ¿Por qué? Porque aquí ya ha habido robos. Sé que recientemente hubo un robo. A unos chicos les robaron cámaras. Y, bueno. Vamos a ver. Esperemos que nada malo pase. Bueno, voy a dirigirlos por acá. Sí que necesitábamos un robo. Pero bueno. Ahí está. Estos son baños, imagino. He sacado la luz para poder indicarles qué encontramos. Ya las tazas de baño, pues, no están, ¿no? Acá sí que hay una. Pero sí que está en mal estado, bien. Y acá ya no hay esa taza. Ni tampoco hay esta puerta de aquí. Yo creo que vienen y al ver que se encuentra en soledad todo. Se vienen y se llevan, ¿no? Me imagino que también quisieron sacar eso. Wow, están terribles las tazas. No les quiero enseñar porque de verdad están bien feas. Y lo que escuchamos son truenos. Relámpagos, ¿no? Es la tormenta que les decía que iba a haber más después. O sea, en horas de la tarde sí que va a haber tormenta. Y aquí encontramos una mascarilla. Wow. Es tan chista. Esta pared por este lado, amigos. No hay nada. No hay nada. Por aquí unos rayones. Y así se encuentra... Esta... Esta casita... Abandonada. No sé qué era esto. ¿Tú sabes, Ricardo? ¿Qué era este lugar? ¿Cómo que era la de... A ver, a ver, a la mitad la hace un plan. ¿Qué será? Bueno, ahora... Miren... Miren... ¿De la exposición? Creo que sí, ¿no? Miren, amigos, es algo raro. Sí, miren, estas son huellas de pies. Y no sé, estamos a una altura que es allá, un metro y medio. Hasta allá, casi dos metros. Y no sé qué hacen esos pies. Hasta arriba. O sea... Yo no sé. Es raro, ¿no? Curioso ver huellas así, ¿no? Como que caminan para allá, no sé. Es loco eso, pero... Miren, y ya está toda grafiqueada por este lado. Acá encontramos una cajita de fósforo. Me asomo por la parte de acá atrás. Y se ve el bosque, miren. Y en los cuartos... Vacíos totales, ¿eh? Vacíos, vacíos. Por aquí el techo es como... De una estructura de cañamó, o cañitas. Miren, a ver... Las ventanas. Bueno. Por aquí se ve que sí vienen también. Acá también han roto los vidrios. No sé, la verdad, la gente viene, explore. Pero no deje haciendo daño, ¿no? O sea, todas las ventanas totalmente... Rotas. Quebradas. Vienen acá también construyen productos y dejan la basura. Este cuarto está muy oscuro. Miren. No se ve. Hay una puerta que está cerrada, pero... Solo es esta habitación que está así. Acá igual, ¿no? Vaya. Miren. Graficiado totalmente esta parte. Ahí se puede ver en el techo. Este es un xilo falso o un xilo falso. Pero arriba se ve... Que está hecho de otro material. Bueno. Ya saliendo por acá. Ahí está, amigos. Este... Este bosque. Que es muy grande. Miren el tamaño de esta... De esta haciendita. Sí es larga, ¿no? Para que vean. Es larguita. La verdad no sé si fue un centro de exposición o algo así, ¿no? Porque no parece que fuera una casa normal que tenga las habitaciones. O hemos visto una cocina así, ¿no? O que en las habitaciones haya closets. Más bien, sí como algo de exponer o algo así. Pero se quedó al abandono. Me imagino que en la antigüedad sí era... O pertenecía o era algo de... Como... Exposición o algo, ¿no? Pero... Está así, miren. Total abandono. Y por este lado de acá... Nada, amigos. El puro bosque. Bueno. Se ve tranquilo. Todo calmado. Nada más que... Soledad total en este lugar. Pero sí que vienen personas acá, ¿no? Y... Lo visitan y vienen a destruirlo. Porque... También hemos visto que se... Han sustraído tazas de baño, puertas. Miren, acá es ya otra habitación pequeñita. No sé. Como por si les digo, es como algo así. No tiene cara de una casa. O bien algo así como... Una casa de... Exposición o algo así. Porque no hay nada más. Cada cuarto que vemos es pequeñísimo. Igual este... Este es similar al otro. Claro. Y nada. Miren la parte de acá de esta... Esta casa tiene ventanas muy pequeñas. Y acá estos muros, sí. Estos sí creo que son originales. Porque... Antiguamente los hacían así como de piedras. Como está ese de ahí, ¿no? Como están esos de ahí. Ahí retocaron algo. Algo sí queda original allá de la... De la hacienda. Es como esa parte de allá... Que está al final. También es del mismo material... Que esos muros. Me imagino que era todo esto. Como a la entrada también hay dos murales grandes. Pero... Después fueron remodelando. Y dejaron esto. Vaya. Vayan a saber cuántos años tiene Seattle, gente. Bueno, voy a ver esta... Esta parte de acá última. Que me llamó la atención porque está hecha de piedras. Pero parece que fuera... Hecha recién porque... No se ve... Muy antigua como la de la esquina. Miren. Solo es un mural, ¿no? Sí, ¿no? Es como... Como que aquí era parte de una cocina. Habían rejas. Como para los perros. ¿Ah, sí? Las tetas se han llevado. Mírame. Dicen que aquí había unas rejas. Pero ya no hay nada, mira. Como perreras. Perreras, ¿no? Y nada. Más bien han hecho una... Tipo fogata por aquí. Y bueno, gente. Miren. Esto es lo que les digo. Que vienen y... Vienen a destruir. Esto sin cuidado, naturalmente, pues. ¿Qué ha escuchado? Escuché como una puerta así que se va cerrando. ¿Vale a vestir a donde? Puede ser, ¿no? Bueno, escuchamos como un... Que se han visto las puertas oxidadas. Ojalá mi cámara lo haya captado el sonido. Y bueno, amigos. Esto ha sido la exploración del día de hoy. Miren. Se escuchan relámpagos. Ven. Escuchen. A vecina tormenta. Como lo decía el clima hoy. Si les gustó el video, ya saben, denle un like, suscríbanse, compártanlo. Y nos vemos en el próximo video. Pánsenla bien. Este es mi blog. Puntual como reloj. Activa campanita. Suscrito en el flow. Este es el J. Malito, te digo yo. La voz de Tansal. Wey, ven, dímelo. Suena macetero. Canal verdadero. No tengo rivales. Original primero. Saliendo de la casa. Directo en parejero. Grabándolo. Para que lo vean primero. Yo. Este es el blog de Jota. Suscríbete ahora.